Música Bueno, pues aquí os voy a enseñar una comprita que he hecho en el CAS porque quería poner un puchero Digo, hace un montón de tiempo que no pongo una olla de puchero grande para los niños que comen muy bien Que aunque estemos en verano, también me gusta de vez en cuando ponerlo Y ahora que no comen puchero, pues perfectamente puede hacer mes y medio o dos meses Entonces pues, digo, voy a poner un puchero que me da para dos días y hago croquetas también para las cenas de verano Que eso con un tomatito liñado es una cena resuelta Entonces he ido a Cafré, que es lo que tengo aquí cerquita de casa Que ya sabéis que me gusta mucho porque la carnicería tiene muy buenos precios Es carnicería el corte y también me gusta de vez en cuando comprar así Siempre es mejor comprar la carne así, de hecho Entonces pues bueno, de paso he cogido dos o tres cosillas que he visto que me venían bien He cogido una docena de huevos He cogido unos plátanos He cogido pan de hamburguesa Porque ahora os cuento Esto que lo ha cogido Raulito que venía conmigo, quería un zumo de esto de Florida Unos cereales para los niños He cogido, que he visto que estaban estas tortillas mini de trigo Como las que yo suelo comprar en Mercadona Que en Mercadona vienen en dos packs Y aquí vienen pues todas en un pack, pero son iguales 12 unidades chiquititas Que ya sabéis que estos para la cena son ideales Y más ahora en veranito Cada uno se las rellena de lo que le gusta Y vamos, normalmente se las hago yo con un sofritito Pollo, queso, tomate Y le gusta mucho He cogido un paquetito de café, de cafetereta y era normal Porque el que había en grano era uno de mezcla Que lo probé una vez y no me gustó Porque me sabía como estaba como muy quemado Muy torrefacto, no me gustó Entonces pues bueno, ya compraré en Mercadona el de grano O el Lidl Que el de Lidl me encantó, el cremoso Y bueno, he cogido uno de estos Digo, para apañarme hasta que vaya a comprar He cogido dos barras de pan Por aquí otras dos diferentes Porque de pan quedaba ya poquito Unas bienitas chiquititas de estas Lo hago con el teléfono por fin He cogido también de estas pequeñitas Seis mini prietos A los niños Y la carne Pues mirad He cogido Por aquí llevo Tres cuartos de kilo de Carne de jamón de cerdo Picada Yo escojo el trozo que me gusta Y me lo pican Que ya sabéis que es lo ideal Porque las carnes que vienen ya pican en bandeja Que yo a veces también las compro Pero pues lleva mucho más añadido Y no tiene que ver Con cuando compramos Que le dimos nosotros el trozo Y le pedimos que nos lo piquen Mirad que buena Con esto le voy a hacer hamburguesa a los niños Vamos y para nosotros Voy a hacer unas hamburguesas Y ya os enseñaré como las hago Y son mucho más sanas Que las otras Luego había una oferta De muslo y contramuslo De pollo Cuando he ido a pedirlo Para el puchero Que eran dos kilos Por tres euros De muslo y contramuslo Pues he cogido la oferta Si un poquillo más Dos kilos Doscientos noventa y cinco Tres euros con cuarenta y cuatro La verdad que Súper oferta Está súper bien Me gustan los precios Yo ya he aprovechado Digo pues me la llevo Y con esto me va a dar Para dos comidas Para el pucherito Y para lo mejor Hace un pollo al horno Ya veis Luego por aquí llevo Un kilo de pechuga De pollo entera Que se han confundido Porque el precio era Cinco Setenta y nueve Si no me la fileteaban Y me la han cobrado Como si estuviera filetada Se habrán confundido Pero bueno ya está Ya por un euro No voy a volver Siete con cincuenta y tres Un kilo Ciento quince De pechuga de pollo Para unos filetes empanados O para los rellenos De los burritos Para lo que suena Por aquí un trozo de ternera ¿Vale? De vacuno Para el pucherito Dos con treinta y nueve Y por aquí Todos los huesos Y tocinos frescos Con la vetita de jamón Que me gusta a mí Para el puchero también Tres con cuarenta y cinco Pues nada Esto ha sido Todo Y me he gastado En esta comprita Cuarenta con ochenta y siete Pues mira Bastante bien La verdad Que muchas veces Comprando así También se ahorra Cuando no vas En plan a lo grande Si no venga Pues voy a comprar Para tres o cuatro días No sé Me da la sensación De que como que Te organizan más Pero vamos Que yo si quiero Comprir mis compras semanales Porque somos mucho Y para mí es más práctico Pues ir Y llenar la despensa Aunque sea pues Una vez a la semana Una vez cada quince días Pero que también me gusta Este tipo de comprita A veces pues O ir a la frutería Y comprar Fruta para tres o cuatro días Hasta que vaya a hacer la compra En fin Me gusta Y nada Me voy a poner a guardarlo Y ya os enseñaré Cuando vaya haciendo Todo lo que os he dicho Hoy Voy a poner El puchillito Que os enseñé ayer Lo que pasa Es que no me acordé De comprar zanahoria Y no tengo En el huerto ahora Así que Menos mal que tenía Zanahoria Troceadas Congeladas Y se las he echado En un trozo grande De cebolla Porque tampoco tengo puerros Siempre tengo en el huerto Puerro Pero ahora mismo No me quedan Por aquí Tengo ya Todos los huesos Lavaditos Pinazos Cochilla Tocinos Salados O sea Del duro Del seco El hueso blanco Mira que trocito De tocino Con betas de jamón Tan bueno Estaba un saborcito Buenísimo La ternera Mira que ternera Más rica Un buen trozo De ternera Y los muslos Contramuslos Que le vamos a poner Dos Ahora vamos a llenarlo De caldito Hasta arriba De agua Le ponemos la patata Y lo dejamos hervir Cuando vaya espumando Vamos sacando Toda la espumilla Que suelta Los garbanzos Los dejen remojo Conoccio Llevatelo al patio Una mesita blanca Mira Vale Ya está listo Acabo de abrir Y ahora yo lo veo Que le voy a dar Un hervor Con un poquito Más de agua O sea Le voy a poner Un vaso de esto Grandote Hasta arriba Porque está el caldo Bastante estesito Y lo admite Perfectamente Y así sacamos Más caldo Y ahora le voy a dar Un buen hervor Si sale un pelín De espumilla Pues también La termino de retirar Y ya Estaría listo Mira Ya está empezando Va a atender ahora Esta Ven Me va a ayudar Venga Mira Tú me vas dando La ropita ¿Sí? Este es grande Este es grande ¿Qué ha pasado? Cogilo Venga Tapia ¿Quieres quitarlo? Sí ¿No quieres que lo ponga en tu mesita? ¿Así? Mira Espérate De uno en uno Uno en uno ¿Vale? No, no Venga Venga Dame uno Ahí está un poco Ahí está un poco Ahí está un poco Espérate Que te voy a traer el escalón ¿Vale? ¿Vale? Aquí tiene la pista Pesa mucho Cógela bien Vamos a regalar a Hortensia Que nos regaló Nuestra amiga Regalicia ¿Verdad? Que mira que bonita La estamos consiguiendo mantener A pesar Del calor Nuestra amiga Jenny Que tiene su abuela Unas plantas preciosas Y nos regaló Esta Hortensia Vale Muy bien Lucas Ahora vamos a regar El arbolito este ¿Ven? Mira Este de aquí Mira Ahí A la tierra Que hoy va a hacer Mucho calor Y vamos a regar También por la mañana Aunque reguemos Por la noche Échale más Échale más Te queda más Échale Esto está el sol El sol no se debe de regar Pero bueno De momento Tampoco es un sol fuerte Como es tempranito ¿Vale? ¿Sí? Muy bien Venga Vamos a regar A las demás Vamos a sacarlo Sí, comételo Comételo que está muerto ¿No quieres más? Ponlo en la cocina Ponlo en la cocina En la encimera En la mesa de la cocina Venga Vamos a aprovechar Para limpiar Nuestro cajón de libros Que tiene ya Polvo Y de paso Vamos a ir cambiando Porque lo que pasa Es que como le dejen Mucho tiempo Los mismos Al final Pues pierden el interés Entonces le voy a Cambiar también El orden Para que tengan Delante Los que estaban detrás Y me voy a bajar Algunos de la librería De arriba del cuarto Y tu trapito Mira, tu trapito Está allí ¿Me ayuda? Está allí en el sofá No ¿No quieres? Y vamos a hacer intercambios De los que están arriba Algunos Por esto de aquí abajo Bueno Vamos ahí Sacando uno por uno Que hay muchos Mira, este es muy bonito Y no lo ves hace mucho Corre, ponte allí Y lo ves Voy a naked Barón 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.